Elementos de la Comisaría de la Policía Preventiva Municipal de San Pedro Tlaquepaque, en conjunto con autoridades metropolitanas, estatales y federales, realizaron un operativo especial en las principales chatarreras del municipio. El despliegue se realizó mediante las órdenes del gobernador del estado de Jalisco, Enrique Alfaro, así como también de la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, María Elena Limón García. La finalidad del despliegue operativo es inhibir actos delincuenciales en este tipo de negocios, así como también detectar vehículos robados y la recuperación de espacios para la ciudadanía.